Un millón de personas salieron a las calles de Francia este jueves a la denominada huelga nacional para protestar contra las reformas a las pensiones. En algunos puntos, la policía tuvo que ceder frente a la cantidad de manifestantes. En dos ciudades se quemaron edificios públicos. Las turbas ciudadanas se incrementaron este jueves en Francia a más de un millón de personas que salieron a una nueva jornada de protestas denominada huelga nacional. Más de 200 ciudades se encuentran paralizadas por las manifestaciones que congregan cada día a más gremios, sindicatos y organizaciones de trabajadores que rechazan la reforma a las pensiones. Cuando salgan a las calles puedan unirse a nosotros para decirle a Macron que no queremos esa reforma y tampoco su gobierno. Los jóvenes están movilizados contra la reforma de pensiones y vamos a llegar hasta el final para que se retire. La cantidad de ciudadanos en las calles es tanta que las tropas policiales han tenido que retroceder, en algunos casos sin tener la oportunidad de reperer las turbas. Los agricultores salieron con tractores para bloquear los cañones de agua lanzados por la policía y otros, como los bomberos, se unieron a las manifestaciones. Pero la violencia ha escalado a tal punto que se pasó de la quema de llantas en las calles a prender fuego a edificios públicos como el asentamiento de la ciudad de Burdeos o en Lloré, en donde se lanzaron contenedores de basura en llamas contra la comisaría. Los ingresos y salidas que conectan a las urbes con otras se encuentran bloqueados con barricadas de contenedores de basura y otros objetos ardiendo, lo que impide el tránsito vehicular. Con realización